Buenas tardes a todos ustedes. Me siento muy honrada de estar aquí para exponer mi interés en participar en el cargo, obtener el cargo de la titularidad del órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo. Soy licenciada en contaduría, egresada del Instituto Tecnológico de Chetumal. Actualmente me encuentro cursando la maestría en auditoría. Sé la importancia que es para el Sistema Nacional Anticorrupción la fiscalización de los recursos y la rendición de cuentas, ya que estos dos procesos ayudan en el combate a la corrupción en nuestro país. Es por eso que me inscribí en este proceso de selección. Quiero destacar que los órganos internos de control son importantes para las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y organismos autónomos, ya que por medio de ellos se puede detectar, prevenir el mal uso de los recursos públicos. Entre las funciones que se desempeñan en un órgano interno de control está revisar el ingreso, egreso, custodia, aplicación de los recursos, ya sean federales o estatales. También tenemos la consigna de presentar denuncias por hechos que se señalan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas ante la Fiscalía Especializada de Combate a Corrupción, la investigación, sustanciación y calificación de las faltas administrativas, así como también dar seguimiento a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Cuento con 24 años de servicio al estado de Quintana Roo. Quiero decirles que cuando inicié, inicié desde abajo, fui secretaria capturista, tuve la carrera comercial de contador privado y en este lapso de 24 años me di cuenta de que pues con esa carrera no podía aspirar a un puesto más grande, ¿verdad? Fue el motivo por el que yo me quise superar y estudié la licenciatura en contaduría. Se me dio la oportunidad actualmente de estudiar la maestría en auditoría y pues la tomé también, ¿verdad? He desempeñado puestos como auxiliar de recursos financieros, jefe de departamento de auditoría, jefe de departamento de control interno y titular del órgano interno de control. He participado en coordinación de auditorías, también he hecho las auditorías, he detectado irregularidades administrativas, he integrado los expedientes de presuntas responsabilidades, elaborado el informe de presuntas para tomarlos a la Secretaría de la Contraloría. Todo esto lo he hecho imparcialmente y de acuerdo al Código de Ética, ¿sí? He tomado cursos impartidos de armonización contable y de auditoría y del Sistema Nacional de Fiscalización. Gracias. Muchas gracias, diputadas, diputados. ¿Alguna pregunta en este momento? Ok, pues le agradecemos mucho el haber acudido a esta convocatoria y mucho éxito. Gracias.